Con la reforma fiscal el PP cumple un compromiso con los españoles, bajar los impuestos. Es lo que ha dicho el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a los dirigentes de su partido. En la sede de Madrid, Rajoy ha explicado los objetivos de la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros, impulsar la creación de empleo, reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo, aumentar la competitividad de la economía, favorecer el ahorro, ofrecer beneficios a las familias y evitar el fraude. Con esta reforma también cumplimos un compromiso con los españoles. Como he dicho al principio, no hemos podido hacerlo hasta ahora, porque la situación era la que era. Por fortuna, el esfuerzo gigantesco que ha hecho una mayoría de la sociedad española al final ha producido resultados y más y mejores resultados va a producir en los años 14 y 15. El presidente ha repasado la situación económica al llegar al gobierno para argumentar que entonces fue imposible bajar los impuestos. Ahora el esfuerzo da sus frutos. También están aumentando el número de cotizantes a la Seguridad Social, nueve meses consecutivos de aumento y ya os puedo decir que en el mes de junio podremos decir 10 meses consecutivos de aumento de cotizantes a la Seguridad Social. Mariano Rajoy ha asegurado que el gobierno no va a subir el IVA, que va a rebajar las cotizaciones de los autónomos y que no va a tocar el régimen fiscal de la segunda vivienda. La reforma fiscal entrará en vigor el 1 de enero de 2015.